Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Action Vampires 2 Definitive Edition. Nos encontramos en la campaña de la Gloria de Grecia, donde estaremos jugando el escenario de la colonización de Jodia. Y no siendo más, comencemos. Nuestro hermoso objetivo es destruir los centros de gobiernos de los Lubitas. Entonces vamos con estos. Y estos hombres van por acá. Vamos con estos amigos, este va para acá. Va para allí y nosotros vamos a subir por este lado. Vamos a buscar donde están los enemigos, tratar de destruir esas partes y de allí avanzar. Vale. Opa. Vengan aquí. Amigos míos, vamos a destruir estos enemigos aquí en esa sección. Eso. Destruyan eso. Ya vamos acá, llevamos cinco. Eso, para que no puedan sacar unidades enemigas allí. Y acá vamos con esto. Donde vamos a construir unas cuantas casas aquí en esta zona. Eso. Vale, perfecto. Después se dirigirán allí. Donde ustedes también tendrán algunas unidades. Mirad acá. Vamos a atacar esto. Acá de los enemigos. Ahí, ataquen, ataquen. Destruyen esa parte. Y acá. ¿Cómo vamos? Bien. Les voy a dejar esto por este lado. Vamos a construir una torre por aquí. Y después un centro de mercado. Ahí vamos. Necesitamos más gente preparada en la comida. La comida y la madera. Esencial. Esencial. Destruyamos todas esas secciones. Vamos a ir aquí nuevamente. A nuestra base. Allá tenemos nueve. Y con eso ya tendríamos. Bueno, sigamos destruyendo esa sección. Los amigos están ahí bien preparados. Necesitamos 120. Pero acá nos hace falta esta gente que siga trabajando. Acá. Bien. Excelente. Ahora venimos hasta aquí. Vamos a esperar los 150 para tener aldeas de guerra. O ven acá. Tenemos 11 amigos. Listo. Ahora sí necesitamos 150 para destruir esta parte. Vamos a construir más barquitos de esto. Sería muy útil. Tener una buena armada. Que pueda destruir a nuestros enemigos en esta sección. Lo primero es proteger nuestra isla. Que es nuestra principal fuente de recursos. Y después ir para lo siguiente que sería construir. Esto primero que todo. Y un centro de gobierno. Sería bueno un centro de gobierno también. Venga aquí. Centro de gobierno. Póngalo acá. Más rato esto quedará mucho más fácil de avanzar. Ya que necesitamos 170. Pero mientras que terminas de construiré todas esas cosas. Entonces. Sería útil. Bien. Vengan para acá. Aquí ya tenemos para avanzar esta parte. Para la tala. Entienden. Y aquí. Necesitaremos 5 más. Aquí. Aquí. Vamos acá. Ahí. Aquí en esta parte. Por favor. El otro allí. Apenas terminan allá en esa zona. Acá. Miren. Aquí tenemos oro. Lo cual es buenísimo. Bien. Excelente. Allí. Ustedes están en esta sección. Y ahorita continuamos con esta parte del trabajo. Bien. Ahorita lo desarrollamos allí. Ya falta poco. Genial. Eso. Buenos granjeros. Actos granjeros en esa zona. Bien. Excelente. Necesitamos otros más. Acá. Listo. Listo. Hasta la siguiente edad. Para poder trabajar allí. Y acá nos hace falta 300. De estos recursos. Podríamos llevar una personita más. Para un poquito más de comida. Ya tenemos 15 y 11 de madera. Lo ideal sería. Apartar eso. Ay. 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 Vale. Eso sí fue un buen ataque. Que nos hicieron. La gracia es mantenerlos allí a raya. Parado. Esta parte. Puede ser que descarguen algunas unidades aquí. Así que vamos a desarrollar unas 6 unidades. Y nosotros seguiremos trabajando. Vale. Aquí podemos desarrollar la parte que nos permita al máximo. Lo que es la urbanización. Y tener a nuestros amigos. Bien acomodados acá. Nos hace falta 1000 de comida y 800 de oro. De todas maneras. Nos hace falta nos. Acá. Y. Ahorita en un rato. Desarrollamos esto. Para. La sección de. De comercio. Vamos a navegar aquí. Y obtener comercio. De nuestros aliados. Atenienses. Vale. Eso es un importantísimo punto. Venga acá. Nos están atacando de varios frentes. Eso no me gusta. Bien. Miren eso. Vale. Perfecto. Bien. Nos pueden seguir atacando por esa zona. Así que. Primero que todo. Ya tenemos las riquezas. Pero nos hace falta. Otras cosas. Como ciertos recursos. Y ciertas construcciones. Así que vamos con esos. Hasta aquí. Y la gracia es avanzar a la siguiente edad. Construimos barcos. Que nos ayuden a defendernos. Eso. No sé por qué los atenienses dejaron ahí. Gente. Pero. Está bien. No es que me enojen. No es que me enojen. Ahora sí. Acá. Desarrollar la siguiente edad. Y listo. También podemos hacer lo siguiente. Y poner otro de estos. Y sacamos unas unidades extra. Aquí vi. Que acá hay oro. Entonces podemos utilizar eso. Como una base. Y sacar bastantes unidades. Aliadas. En esa parte. Y acá en esa sección. Por si atacan. Aquí para que sean más fuertes nuestros amigos. Listo. Ah. Se me olvidó. Unos tres más. Pero el resto va a ser. Eh. Negociar con mercancías. Así que vamos con eso. De todas maneras. De todas maneras. De pronto necesitaremos. Algunas unidades extra. Pero esta vez los haré. De. Oplitas. Unidades. Oplitas. Que son mucho más eficientes. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora. Esto. La infantería. Contra armas de proyectiles. Etcétera. Etcétera. Genial. Vamos a desarrollar esto. 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 Y esto. Nos quedamos prácticamente sin nada. Pero. Es un buen punto. Comenzar por esta zona. Galeras incendiarias. Porque si vamos a tener. Amiguitos de estos. Sería un fastidio. Para nosotros. ¿Vale? Son un fastidio. Más que todo. Las que trasladan. Toropas. Y al tener. Esos. Amigos de Toropas. Pues nosotros. Nos veremos. Bastante afectados. Upa. Listo. Hacia atrás. Estamos desarrollándonos. Un poquito más. En esa región. ¿Qué pasó con los. Que habían dejado acá? Pues ya se fueron. Aquí. En el centro de gobierno. Las unidades militarizadas. Ta 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 ta. Podemos hacer esto. Bien. Ahora vamos acá. En esta región. Todos hemos avanzado a la edad de hierro. Nos quedamos sin eso. Así que vamos. Uyuyuyuyuyuy. Y miren donde están nuestros enemigos. Ok. Vengan acá. Vengan acá. Vamos a ir a trasladar a esta gente. A esta zona. Precisamente. A usted. Aquí. Vamos a dejarlos allí. Vamos a dejarlos allí. Vale. Ya tenemos hermosos trimirretes. Y ahora podemos construir acá. Creo que esto es. Aumenta la distancia. Torres. Unidades. Ta ta ta. Vale. Nos atacan por esta región. Ahora sí. Vamos a construir una cosilla de estas. Y acá vamos a sacar esto. Nada. 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 Bien. Vamos a apartarnos de acá. Y vamos a mejorar a falangita. Ahora vamos a desarrollar esta parte. Nuestros amigos. Siguen extrayendo. Bien. Acá hay varios enemigos. Por lo tanto. Yo creo que lo ideal. Uy. Casi. Mira. Podríamos inclusive. A centuriones. Los centuriones serían. Fabulosos. Pero. Pero. Llevar algunas unidades acá. A explorar aquí. En esta zona. A ver qué encontramos. Y si se es. Útil o no tenerlo. Lo de acá. Faltaría piedra. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Comprar. ¿Cuánto es? Que me pierdo. Me pierdo. Ahí está. Torres de guardia. Ok. Ahí tenemos varios enemigos. No me gusta. Vamos a ayudar a nuestros aliados. Destruyamos estos amarillos. Porque son los más fastidiosos de todos. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? Aparte de esto. Ya estamos al máximo de desarrollo. Entonces alcance de armas de asedio. Al máximo. Y acá. Trimirreta es con catapulta. Y vamos a comenzar a destruir esa parte. Ya destruyendo esa sección. Nuestros enemigos no tendrán con qué defenderse. Vería. Esta parte. Construimos aquí. Podríamos ir por acá. Ven. Que aquí tienen. ¿Qué tienen ellos? Falanjitas. Ya no podemos sacar más. Ah sí. Mire. Podemos inclusive tener centuriones. Genialísimo. Vamos a desarrollar esta parte. Podríamos desarrollar estas dos cosas. Vamos por eso. Vengan acá. Vengan acá. Quiero. Sacar el máximo provecho de esto. Así que no pueden aguantar. Nuestra fuerza en esta zona. Así que vamos a ir aquí en esta zona. En esta parte. Y vamos a atacar aquí. Eso. Y nuestros amigos. El problema es el oro. Que tenemos en este momento. No tenemos suficiente. No tenemos suficiente. Y eso va a poder ser un problema a largo plazo. A ver amigos míos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Necesitaré. Gente. Para limpiar esta zona. Bien. Bien. Si destruimos eso. Tendrán menos cosas que poder trabajar. Nuestros enemigos. Y nosotros podemos pasar a la siguiente zona. Que es aquí. Vamos a destruir aquí estos enemigos. Aunque. Pensándolo bien. Esto está como unido. ¿Cierto? Vengan. 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 Venga. Venga para acá. Ya vamos para allá. No. Nos tocó de volvernos. Nos tocó de volvernos. Nos tocó de volvernos. Nos tocó de volvernos. No le pueden pegar. No le pueden pegar. No le pueden pegar. Terrible. Nuestras torres. Estamos teniendo problemas. Con esto. Con esto. Con esto. Y acá Y no terminen ahí Y ahorita construimos acá Un lugar hermoso Donde podemos comenzar a hacer unos hermosos ataques también Vamos a construir 5 de estos Juggernauts Y de acá Vamos a ir a esta zona Vamos a desarrollar esto y esto Cota de malla para infantería Donde nosotros arrasaremos a nuestros enemigos en esa parte Volvamos aquí Aunque, no, esperen, esperen un momento Vengan acá, vengan acá Destruyanlos Donde salen tantas cosas ¿Y estos hombres qué? Miren, miren, miren Tengo una mejor idea Y es llevar a estos amigos Acá Vengan aquí primero Ahí Vamos a construir varias de estas Y después van acá Porque con esto avanzaremos Y aquí con estos amigos Vendremos hasta acá Hasta esta parte final Y allí construiremos Unas hermosas cantidades de botes Enormes ¡Epa! Vale Vale, no me di cuenta que me estaban atacando allí Todo este ejército que tengo No, 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 no Juggernauts Acá Vamos a invadir esta zona Ya que los dejaron pasar Y dejaron matar la mitad de la población que tenía Por favor Se me sientan aquí Y me ayudan a reconstruir esa sección Me distraje tres segundos Tres segundos me distraje ¿Dónde está el resto de los Juggernauts? Aquí están Eso Ahí estos enemigos se estaban fastidiando Ok Vamos allí Vamos a dejar estos acá Y aquí estos amigos A ver Acá En esa parte Bueno, nos tocó desviarnos rápidamente Hacia acá Váyanse A construir esto Vamos a construir un Uno de estas partes Y de ahí Ya comenzamos a trabajar acá Y acá Aquí amigo mío Listo Yo creo que no necesitamos más Inclusive O sí Vamos acá Venga los Juggernauts Bueno, vamos a utilizarlo para empujar esta zona Vengan acá Están como fastidiositos ¿No? Entonces vamos acá Pero los derrotamos Genial ¿Por qué no podemos más? Ah, porque necesita oro Ok Bien Bien Estos amigos están por acá Y vamos a destruir esta zona Estos amigos Y vamos a avanzar hasta esta otra parte Por lo que tenemos Bien Bien, ¿no? Yo creo que con eso Ya tenemos una hermosa Victoria Oh, oh, oh No Estaba pensando en eso Estaba pensando en esto Total Exacto Ya no hay ni una Venga aquí Espero que me alcance Yo creo que les voy a robar Bueno, no sé Si les roba Debería robarles Vale Listo Ya no pueden hacer nada Ustedes están con esta gente Que son falangitas Mucho más débiles Que nuestros amigos Eso Eso Y ahora acá Aquí con este No huyan No huyan Venga por aquí Listo Ya vamos avanzando Qué fastidio Se pueden llegar a hacer Lo sabe bien Con hermosas catapultas ¿No? Aquí en este lado Los juggernauts Van a apoyarnos Bien Estoy viendo que podemos utilizar Los juggernauts También para estas zonas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Listo? Eso destruyen esa parte Jaggernauts Esa sección Vamos a destruir Los barcos Los enemigos Bien Ahora destruimos aquí Bien Ahora destruimos aquí Bien Ahora destruimos aquí Y ahora en esta parte Que nos resistan Ahí viene el primer centro de gobierno Vamos a atacarlo Directamente No vamos a esperar Más refuerzos Nada Aquí creo que se nos Desmejoró esta parte Vamos a comprar Un poquito Oh son 700 Vamos a vender ¿Qué? Comida Esto Esto 700 800 Y aquí ya podemos desarrollar Esta parte Eso Bien Allá vamos Vamos a atacar Este enemigo Bien Alcanzamos a destruir Uno Acá vamos Con algunos Dos Vamos a comenzar Con estos Amigos De esta zona Y aquí Vamos a ir Para abajo Y vamos A seguir Atacando Vamos a atacar Vamos a atacar Y Y Y Y Y Y Nos quedaría Este amigo Excelente Aquí ¿Cómo vamos? Bien Nosotros perdimos El barco De transporte Creo que ya Creo que habían Suficientes No habían Suficientes Así que Vamos por aquí Vamos a destruir Esto Para que dejen De fastidiar Tanto Vamos a destruir Esto Y acá Vamos con Esto amigo Listo Vamos a atacar Aquí Ah Dejen eso Dejen eso Vamos Para la parte De arriba Ahí Donde está Esto Y atacamos Aquí Venga Importante Es Esto acá Construyamos Esa sección Que lo bueno Es que los cinturones Aguantan Lo que no está Contado Vengan acá Vamos a construir Esto Y acá Opa Eso solamente Nos hace falta Uno Es este Vamos a atacar Vengan acá Y ahora Directamente Hacia Salud No piensen En nada más Por si acaso Vamos a traer Algunos aldeanos A esa región Nos sale Más Gustoso Wow Esa catapulta Literalmente Nos Volvió En nada Vale No alcanzamos Vamos allá El problema El problema La catapulta La catapulta Es un fastidio Es el que nos tiene Como Bien Bien Ahora ya son De balistas ¿No? Va a eliminar Esto Gente Ya no han vuelto Ya no han vuelto Ya no han vuelto Eso Ahí estamos Bien No venga con esto Vamos Vamos por esa catapulta Ahora sí La catapulta Nos baja Cada hombre De un tiro Listo No puede ser Es increíble Esto va a tardar Un poquito más De lo que teníamos Planeado Que molesto Podríamos Construir Dos de estos Juggernauts Los ponemos acá Destruimos Esta sección Y ya nuestros amigos Pueden pasar Mucho más rápido Esperar a que lleguen Más unidades Más unidades Ahora sí Listo Acá con eso Con eso Acá con estos Después aquí Y después acá Es que me encantan Estos De lanzallamas Porque son Muy fuertes Vale Estamos perdiendo Ahí ejército Como tonto Yo creo que ahora sí Ya Con esto queda suficiente Vamos a ir Por este Borde Es que esto Literalmente Nos acaba Mucho más rápido Que lo otro Porque es que Lo que podemos Producir Es muy poquito Ya Yo creo que Ya con esta Torre Venga Venga Para acá Vamos a Separarlos De esta manera Cubrimos Más espacio Es que Literalmente No estoy Pensando En nada Más Es que Atacarlo Sería Desastroso Listo Con eso Tenemos Una hermosa Victoria Espero que les haya Agradado Este escenario Y nos veremos En la próxima Ocasión Bye Bye